El presidente Andrés Manuel López Obrador disfrutó la tarde de este sábado de un jugo de piña miel a la orilla de carretera en camino hacia Córdoba, Veracruz. Nos da mucho gusto hacer esta parada con el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, con este hombre tan trabajador que merece todo nuestro respeto luego del acto que encabezó en Acayucan. Destacó la tecnología que empleaba la persona que prepara la bebida de manera artesanal. Recordó que es una zona donde se produce dicha fruta desde hace muchos años pa' su mecha que está sabroso, apuntó el mandatario mediante su cuenta en Twitter. Twitter, aclaró que no podía tomar el jugo frío porque debe cuidar la voz. Virales burlas y memes desátala. Cartilla moral de AML o virales AML o hizo fila para cargar gasolina. Virales en memes, así fue como AML o llegó a... La presidencia.